¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Flea de Facility y esta vez estoy en Servidor Público. ¡Woohoo! Oigan, quiero recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto ahora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. También acuérdense que pueden utilizar mi código ZULYT en la tienda de Roblox y si ustedes quieren tener la oportunidad de entrar a alguna de mis partiditas tienen dos opciones. La primera es que vayan a mi perfil de Roblox que está abajito en la cajita de la descripción o me pueden buscar como ITZULYT, darle a los tres puntitos, a seguir o follow como les salga y estar al pendientes para cuando puedan entrar a alguna de mis partiditas. La segunda es que vayan a mis redes sociales que están abajito en la cajita de la descripción o me pueden igual buscar como ZULYT, me den mucho amor también por allá, especialmente en Twitter que ahí es en donde yo publico los links a servidores privados o aviso cuando voy a servidores públicos y pues ya los amo. Ah, ya le dejo de bajar la vida. Oigan, ¿qué está pasando aquí? Toma, te encontré otra vez. Lo siento, no es personal, te lo juro. Toma. Vale, tengo a dos aquí. Voy a meter a Alma aquí. Perfecto. Y a Karolita. Ay, que las tengo bien lejos, las tengo bien lejos. Ok, espero que me dé tiempo de ir a las salas gemelas. No te vayas a levantar, ¿eh? Por favor, por favor, te lo ruego con Tom y Kokoro, no te vayas a levantar. Listo. Vale, aquí no hay nadie, ¿verdad? De casualidad. No, no hay nadie. Amo, no, 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 no. Oh, ya fueron a salvar a Alma. ¿Dónde estarán? Sí acabo de ver. A ver, Alma. Basta. Y vi también a la otra personita. Vale, tú. Aquí. Toma. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Toma. Una. Mírala, mírala. ¡Tú también, toma! Y tú. Ay, Zulaj. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale. Tú aquí. Tú aquí. Y a ella creo que fue la primera que le di. Vamos, rápido, 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 rápido ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Vale, uno Ok, 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 ok ¡Toma! Le volvió a dar, ¿verdad? No me puedo creer ¿Dónde está la chica? Vale, no sé a dónde se fue la chica, pero... Ahí está la chica Alma ya... Le queda poco de vida, ya no la van a poder salvar La que me preocupa es Rapunzel Porque a ella sí la van a poder sacar Vale, Mofletax ¿Ves, ves, 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 ves? Me puedo aquí No ¡Toma! Listo No viene la chica, ¿verdad? Dime que no vas a ir Rapunzel por Mofletax Por favor Por aquí, perfecto Te tengo aquí listísima Pequeña chica Pequeña amiga Ven por aquí Pequeña chica, pequeña amiga Ven por aquí ¿Hola? No No sé dónde está Ahí está Rapunzel Rapunzel Carol No me lo puedo creer Carolita Ven para acá 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 No puede ser No puede ser No puede ser Eso fue su lag ¿Vale? Vale No 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 Toma Ahí está Está ahí Está ahí La veo 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 Ven para acá ¿Dónde estás? Ay, Dios mío ¿Estás por aquí acaso? ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi Ya te vi Toma Ah, perfecto Es que sabía Que estaba por aquí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Vale Rapunzel Ya se congeló Ya están congeladas Han sido guamaseadas Tirori Rorir Rorir Fue un placer Guamasearte ¿Qué haces ahí, eh? ¿Eh? Te voy a volver a guamasear Oye, bájate de ahí Bájate Mofletax Te mando a salud Y te me eché en tu coco Gracias por traer la playera Del canal Ay, toma tus guamazos Ven para acá Toma tus guamazos Ven, 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 ven Toma Guamaso, guamaso, guamaso Guamaso Por irte a mi arbolito Toma tus guamazos Estoy cansada Eh, uff Justo es Mofletax Ay, nivel 176 Esperen, sé que no sé Para dónde estaba yendo Vale, creo Que lo tenemos muy difícil Pero demasiado difícil Creo yo No sé Es que no sé Si podamos salir Ay, no puede ser Váyanse de ahí Váyanse de ahí Váyanse de ese fallo Al menos voy a poder Hackear tranquila Porque va a ir al fallo Oh, Dios santo Los fallos Váyanse de ahí Vale, aquí Perfecto No se queden ahí En los fallos Por favor Por favor Es lo peor Que pueden hacer Quedarse ahí En los fallos No puede ser Rapunzel Voy, voy, voy Rapunzel Voy Lo que sí Es que Carolita Sí salva, eh O sea Pero siento que Carolita va a llegar Antes que yo A salvarla Pero no me importa Prefiero arriesgarme Que perdón a una compi Voy con No puede ser ¿Sabía? 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 Que Carolita iba a venir a ayudar Carolita Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vámonos 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 Corran por favor Corran que no las guamase Me voy a ir a hackear Que ya le faltaba poquito Creo que no me vio Pero 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 Me dio mucho nervio Así que Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Aquí Perfecto Ya le falta poco Le falta poco Hola Carolita Ayúdame a hackear Por favor Estoy muy nerviosa Listo Perfecto Vamos al laberinto Hmm No sé si aquí Haya una Espero que sí Porque estamos Carolita Perfecto Hay una Yo estaba muy lejos De Rapunzel Y esa que Me fui luego luego A salvarla Si me hubiera esperado más Tal vez No la hubiera podido salvar O Hubiese tenido Muchísima menos vida De la que tiene ahorita O sea Ahorita tiene un poquito Menos de la mitad Pues se hubiera quedado Como con un cuarto de vida No puede ser Eh Vas tú Voy yo Bueno voy yo Quédate hackeando Ya voy 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 No puede ser Creo que está en el granero Y está muy lejos Está muy lejos No puede ser No puede ser No puede ser No voy a poder No alcanzo Ya no alcanzo a llegar Lo siento Rapunzel Lo intenté Estaba muy lejos Estaba muy lejos Vale Espero Que Karolita Alcance a terminar Esa computadora Karolita Por favor Dime que te quedaste A hackear Esa computadora Perfecto Uh Vale Nos quedan dos Tengo uno No sé si la bestia Vaya a venir Pero me dio miedo De que me fuera A ver hackeando Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ahí voy Lo podemos lograr Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que podemos lograrlo Vale aquí Ya nada más va a faltar una Perfecto No puede ser Alma Voy 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 Alma Voy 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 Ay Pero siento que por aquí Me lo voy a encontrar Es que no sé si se va Las dos Las dos Nos lo encontramos No puede ser 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 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Alma Voy Alma lo estoy intentando Con todo mi cocoro Te lo juro Por lo que quieras Que lo estoy intentando Con todo mi cocoro Vale Alma afuera Y Y Y Y Karolita 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 No te voy a abandonar Jamás en esta vida Te voy a abandonar Corre 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 Arrapasas vidas, tengo que ir al granero No sé si en el granero Haya dos computadoras Pero primero voy a revisar aquí en la casita A ver No hay, perfecto Ay Que no me dejaba salir Dios me dio mucho miedo, vale, aquí hay una, aquí hay una Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Uy, está a la mitad, perfecto, vamos Vamos, Karolita, tú y yo podemos, Karolita Vamos a salir de aquí vivas, te lo prometo Te lo prometo Ay, Dios mío Abierto Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Que no venga para acá, que no venga para acá, que no venga para acá Vale, estamos las tres Por favor, que la besa, no, 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 no No venga para acá Ay, rescate No, no, no No faltaba nada No puede ser, Karolita se arriesgó Karolita dio su vida por nos No manches, ya estamos todas guamasiadas Ya estamos todas guamasiadas Vamos, 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 vamos Salta, salta, salta por tu vida ¡Salta por tu vida! Ahora es cuando me serviría uno de esos saltos de De medio mapa Ay, Dios santo De aquí ya no puedo, de aquí ya no puedo Ayopopo, ayopopo, ayopopo Dije Dije ayopopo, dije ayopopo ¡Que no escuchaste que dije ayopopo! ¡Corre, corre, 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 corre Me voy Me voy Vale, se va a salir Yo me voy a meter por aquí Karolita, corre por tu vida Que no te... Creo que se la va a volver a guamasear No sé si Alma habrá abierto la puerta Este, aquí Vamos, vamos, vamos Vale, puerta abierta Perfecto, gracias Alma Gracias Vale, vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está Alma? ¡Alma! ¡Alma, sal! A ver si sale A ver si sale, a ver si sale Por favor que salga, por favor que salga Hola Karolita, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Feliz de la vida? ¿O no? No, 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 no me obligues No puede ser Vale, Alma va a salir ¡Perfecto! Te lo prometí, te lo cumplí ¡Salimos vivas! ¡Woohoo! Vamos Alma, sal Sal Sal, sal, sal Sal Creo que lo estaba esperando Sí, lo estaba esperando ¡Salte! ¡Wah! O sea, aparte de todo Le había dado golpe fantasma Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Bye ¡Muah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!